Eres libre Gracias por tu misericordia Porque yo a mi corta edad he hecho muchas cosas malas He ido por el camino equivocado Camino ancho Señor Camino al infierno Y tu misericordia no alcanzo ahora Señor Me ha perdonado Ok, eres libre Gracias Jesús Y tu misericordia Señor Esta es cosa que nos hacemos con Dios Gracias misericordia Que este hombre Señor Ella convierta la decisión Señor De hecho es una decisión Para que pueda enderezar realmente su camino Y ayudar en la iglesia a la madre pastora Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Sorprendido? ¿Sorprendido? Sí Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por el amor ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Cuenta tu historia? ¿Cuenta tu historia? ¿Desde pequeño? ¿Desde pequeño? No, no Ahora lo que pasa ¿Cosa no es útil Liberación moral ¿Qué tal? ¿Qué veías tú? ¿Qué sentías ahora? Pues al principio Cuando usted me dijo Al principio Cuando usted me dijo Que empezara Que cerrara mis ojos Pues Mi mente ya es Que alguien me decía Que no Que no estuviera abierto Que no iba a pasar nada Que te iba a salir bien Pero pues Yo me forjé Lo cerré Y cuando usted empezó a hablar Sentí que algo se iba Cuando empezó a hablar Con los demonios Pensé que algo se iba saliendo Poco a poco Se iba saliendo De mis manos Como si se salieran Algo se fuera Algo de mis manos De mis pies De mi cuerpo Algo así de mi cabeza Sentí que se me fue Algo se fue De mi boca Cuando Sentí como que Suspiré mucho Y saqué algo Que saqué muchas cosas Cuando usted me tocó Mi corazón Aquí en mi parte De hecho Sentí como que Dejé rencor Así Algo Algo a lo mejor Según yo Pero no De a fondo De corazón Pero hoy Yo sentí que se fue Todo ese rencor Todo eso malo Que vivía en mi Todos esos demonios Sentí que Uno por uno Fue saliendo Se fueron todos Y pues Los que no se querían ir Salieron A la fuerza Pero se fueron Y pues Cuando Sentí Sentí que me empecé A mover Ajá Sentí más alto Sentí más Hablamos Sentí que me No sé Sentí que mi cuerpo Ya no lo aguantaba Lo sentía muy pesado Y pues Me dejé llevar Entre mí mismo Empecé a orar En mi conciencia Y sentí como Como algo Se iba saliendo De mi cabeza Sentí como Que me despegaron Algo de mi cabeza Como si me hubieran Arrancado algo De aquí Así sentí Como si me hubieran Jalado algo De mis pies También sentí Que algo se bajó Que se fue De mis manos Sentía como Sentía cosas En mis manos Así en mis brazos Sentía que algo Caminaba Que algo bajaba Y cuando usted Se me acercó Sentí más pesado Cuando se me empezó A acercar Empecé a sentir Más pesado Por No sé Como que se metieron Más a fondo Los demonios No sé Se amarraron más Pero Salieron todos Poco a poco Y pues había Algunos que no se querían ir Siendo Estaban muy escondidos Pero Gracias a Dios Han salido Y pues la verdad Nunca Nunca había sentido A esto Es la segunda vez Que me pasa La primera Fue cuando Este Una chava Que iba aquí Y tuvo una visión Donde el diablo Me tenía orcando Entonces Yo ese día Que llegué Llegué de Orar Oré Empecé a orar Y empecé a sentir La presencia de Dios Como nunca la había sentido Empecé a sentir Que mi cuerpo No lo aguantaba Tenía ganas De no sé De hacer cosas Empecé a orar Empecé a gritar Y terminé Adorando a Dios Cantando las alabanzas Y pues Esta es la La segunda vez Que siento Pero ahorita Sentí más pesado Así como si me hubieran Quitado algo De mi cuerpo Como si algo Me hubieran arrancado De mi corazón De todo mi cuerpo Como si algo Me hubieran De mi mente De mi cabeza De todo La ambición Todo eso Sentí como que Se fue pues De mi Que ya no la tengo Me siento Ligero Como que ya no tengo nada No sé Como ansiedad De hacer cosas Ya no las tengo Antes Siempre saliendo De mi casa Me daban necesidad De hacer cosas Y ahorita No sé Siento Siento libre Pues Siento que ya No tengo nada Que ya Nada malo actúa En mi mente En mi cabeza Que ya nada pasa Nada pasa malo Por mi cuerpo De hacer cosas malas Me siento libre Me siento ligero Como que ya no hay Demonios Así Que todos ellos Fueron arrancados Que cuando mi cuerpo Sentía que se iba Era cuando Que los demonios Me querían jalar Pero yo Yo me resistí Solamente se fueron ellos Sentí como Se fueron saliendo Uno por uno De que lados Sentí como Por donde me salieron Hasta de hecho eso Unos me salieron Por mi cabeza De aquí Sentí que me arrancaban algo De mi boca De mis manos De mis dedos Sentía que salieron Cada uno Cada de mis dedos Sentía que salía algo De mis pies Cuando se empezaron A mover bien feo No los podía retener Solitos se me venían Los quería detener Pero no se podían Y solitos Se fueron De ahí Se fueron controlando Se fueron Ligerando Y sentí que ya No tenía nada No sé Como de Andar allá en la calle En malas cosas Sentí como que eso Se me fue La ambición De andar haciendo Cosas malas Todo eso Sentí que ya Se me fue Se me ha ido Amén Gracias a Dios Y gracias Jesús Por liberarme Gracias Jesús Por liberarme Te liberó Te liberó Pero no para volver De nuevo A la cautividad Sino para Servirle a Él Y puedes hacerlo Miradura de joven Apoyen y ves aquí Sé tú el pastor De jóvenes aquí Él le cumplió Su otro mensaje Dar un mensaje Con los jóvenes Pues la mera verdad Yo Tengo 15 años Este Soy de Chilpancingo Nací aquí Yo Yo desde pequeño Nunca Este Tuve Se puede decir Bueno Tal vez lo tuve Pero yo nunca Sentí el cariño De mis padres Porque yo Me la pasaba Mucho en la calle Desde pequeño Yo empecé a agarrar Desde muy pequeño Yo empecé a agarrar Vicio del cigarro Me empecé a agarrar Fui creciendo Y fui empezando A agarrarme cigarro Pero me he dado cuenta Que eso no deja Nada bueno Simplemente te lleva A cosas más peores Después caí en la drogadicción Que es la droga marihuana Empecé a fumarla Un compañero de preparatoria Me lo envició Y pues Uno como joven Nosotros como joven Los adolescentes Uno cae siempre Le da la tentación De saber Tal vez probar Que se siente Uno dice No, nomás una vez Pero no Una vez que ya tienes Eso en tus manos Ya no lo quieres soltar Lo quieres tener Siempre, siempre, siempre Gracias a Dios Yo la marihuana No llegué más allá A mí me llegaron A ofrecer piedra Cristal Grapas Lo que es el tíner Pero yo nunca Lo acepté Simplemente Me fui llevando Con la marihuana Por la marihuana Pero de ahí me propuse Dejarla La dejé Todo eso Con el tiempo Fui Dándome cuenta Que no me deja Nada bueno Lo que es el cigarro Tampoco Me estuve proponiendo Dejándolo Pero eso es algo Que lo traía pegado Pero gracias a Dios Ya no lo voy a hacer Lo he dejado Y pues yo la verdad A los jóvenes No les deseo Nada malo Porque Pues yo Aún teniendo A mis padres Los he ignorado He ignorado El apoyo Que me dan Las reconciliaciones Yo siempre Lo he ignorado Y hay personas Hay jóvenes Que no tienen padres Que ellos quisieran Un cariño Un aplauso De algo bueno Que ellos hayan hecho Este No sé Algo en familia Y no lo tienen Y yo Que lo tengo Hay veces que no No lo sé valorar Pero yo A partir de hoy Voy a aprender A valorar a mis padres Porque Ellos nunca van a estar Siempre conmigo A mi madre Le doy gracias Porque Me ha llevado A cosas buenas Aunque yo Todo lo que he llamado Me ha dado de apoyo Lo ponga a un lado A la izquierda A la derecha Yo solito Hago o deshago Mis cosas Le doy gracias Porque Ella me ha ayudado A salir adelante Mis estudios Nunca me ha dejado solo A mi padre Tal vez yo con él No tengo una convivencia Pero Yo siento que Él Me intenta apoyar Porque él se me ha acercado Me ha dado consejos A mi madre Le doy gracias Por los consejos Que me ha dado Y por guiarme Del camino De Dios Y pues Yo la verdad Estoy muy agradecido Con ellos Tal vez no se los digo No No les doy nada Bueno Pero Yo siento Que Que todo lo que ellos Hacen por mí Lo hacen por algo bueno No por nada malo Muchos dicen Que cuando te regañan Es porque no te quieren Pero yo me he dado cuenta Que no Que ellos lo hacen Por nuestro propio bien Porque no quieren Que nos pase nada malo Y pues yo la verdad A los jóvenes Yo no les deseo nada malo Porque Yo estoy pasando por eso Soy adolescente Y yo sé que Uno como adolescente Siempre cae Tal vez no En nada pesado Nada Pero De algo chiquito Se vuelve a hacer grande Poco a poco Se va formando Se va haciendo Más grande Más grande Yo empecé Con el cigarro Terminé con la marihuana Pero yo gracias a Dios Ahí me dejé un punto Ahí lo corté todo Dije No hasta aquí Yo no quiero Tener una vida mala El andar robando Para poder fumar Droga O así Hacer cosas malas Yo le doy gracias a Dios Porque me ha ayudado A dejar eso La droga El tabaco Todo eso Lo he dejado Y pues también Gracias a mis padres Porque ellos Tal vez yo No lo he querido Pero ellos Me han esforzado Forzado Para que yo Esté en el camino De Dios Me dan Una boya Y pues La verdad Que Uno como joven Siempre Busca La actualización Se puede decir Que la actualización Como diciendo No Pues tú Papá Ya estás viejo Tus tiempos Ya pasaron Estamos en otros Nuevos Hay cosas nuevas Y uno como joven Busca hacer cosas nuevas Crear unas cosas Buscar drogas Todo eso Y yo He visto Muchos jóvenes Que están tirados En las calles A muchos señores Señoras Que están tirados En las calles Drogados Y pues yo La verdad Yo De ellos mismos Me tomo un ejemplo Diciéndome A mí mismo Yo no quisiera estar así Porque yo Tengo mis padres Y ellos Me están apoyando Y yo tengo que Que recibir Ese apoyo Que ellos me dan Y tomarlo en cuenta Y darles las gracias Porque Pues si no fuera Por ellos Tal vez yo no estuviera Haciendo nada De esto Gracias a ellos Yo estoy aquí Hablando Y pues Yo Como joven La verdad Yo he hecho Muchas cosas He hecho y deshecho Por lo cual De que yo Nunca Me Pegué con mis padres Yo siempre era De Yo solo Y yo hice esto Y yo solito Lo resuelvo Y yo no metí en esta bronca Y yo solita La resuelvo Después empecé a buscar Mis amistades pesadas Me empecé a llevar Con puro señor grande Me llevaba con Incluso me empecé a llevar Con sicarios ¿Con qué? Con sicarios Me empecé a llevar Con ellos Pero ellos Luego me jalaban Me decían Vete Vamos a hacer esto Y yo Nunca Nunca lo acepté Porque yo A mí una vez Un chavo me dijo En la mafia Siempre vas a encontrar Mujeres Carros Casas Lujos De todo Pero nunca vas a vivir Files Nunca vas a vivir Seguro Y yo solo Tomo en cuenta Porque no es necesario Traer Lujos O traer Tenis de marca Carros Que estén Padres O así Tener una casa Bien grandota Como para vivir feliz Yo puedo ser feliz Simplemente Con mis padres O con mis hermanos Y tener un tencho Con de dormir Yo con eso Tal vez me conformaría De No tal vez No tener las mejores Comidas Simplemente Tener un taco Con que llenarme Y pues Gracias a Dios Pues yo sigo aquí Gracias a Dios Mis padres Siempre me han apoyado Me han carregado Al lado bueno Pero yo siempre Les doy Su derecho A la izquierda Nunca les he dado Su lado Pero Yo me he dado cuenta Que los debo De valorar Porque Nunca los voy a tener Siempre Y el día Que ya no estén Conmigo Yo voy a dar Siquiera Cinco minutos Estar con ellos Pero ya nunca Se va a cuidar Porque las cosas Pasan Los hechos El tiempo Pasa Y pues yo Quisiera que los jóvenes No cayeran en eso Que yo caí En lo que es La marihuana Tal vez Tal vez va a haber Unos más Más pesados Que yo Que tengan Cosas más Feas que yo Pero yo sé Que con El apoyo de Dios Las oraciones Y todo Todos podemos salir adelante Podemos ser libres Y podemos ayudar A Jesucristo Podemos Hacer más siervo De Dios Y apoyar A demás jóvenes Tal vez no jóvenes Bueno incluso jóvenes Y hasta podemos Reconciliar a señores Que estén más descartados Que nosotros Nosotros como jóvenes Tal vez Dios Nos usa más Porque somos más Tal vez somos Más energéticos Buscamos más Más personas Y podemos Sabemos movernos Y pues yo siento Que gracias a Dios Pues yo Estoy bien Salí bien Y Más que nada Gracias a Él No me voy a tocar En malos vicios En más vicios Porque si no fuera Por eso no estuviera aquí Yo estuviera Quien sabe en donde Tal vez En otro lado Tirado En la cárcel A lo mejor Quien sabe Donde estaría Pero gracias a Él Yo estoy aquí Dando mi testimonio Y pues yo le doy Gracias a Él Porque Él me ha ayudado A salir adelante Y a salir de esto Amén Amén Gloria a Jesucristo ¿No? Sí Tremendo Gracias a usted Gracias por tu testimonio Y yo sé que va a ser Gran bendición Para mucha gente Ya Mucha gente Y sobre todo La experiencia Que tú tuviste ahora Con los demonios Que estaban en ti Y que Que tuviste Que estaban bastante Y que no se querían ir Y la gente no sabe eso Pues hay veces Que la gente Simplemente hace las cosas Pero no No toma las consecuencias Y pues Yo si no hubiera tomado Mis medidas Tal vez ahorita No estuviera relacionado Con las consecuencias Porque no Cada demonio Nunca deja nada Simplemente te lleva De demonio en demonio Y más demonios Hasta el fin De que ya No puedes más Y ellos pues Te dejan tirado Pero ya no puedes Hacer nada Cambio Y eso es todo Mira Hoy estamos a mayo 22 De 2015 Estamos en ¿Cómo se llama Tu ciudad? Chilpan 5 Chilpan 5 Guerreros México Este joven Acaba a ser libre Y es un testimonio Importante Que acabo de compartir Con ustedes Está que ustedes Tienen que mantener La liberación Mantener la liberación ¿Ok? Santidad Tengo los libros Que Tomás Compró Los libros ahí Son libros de guerra espiritual Tienen que aprendernos Porque van a venir ataques Contra ti En enemigos Y en el control Te prometen Firme En oraciones Que están ahí Y santidad ¿Ok? Dios te bendiga hermano Y felicidad Gracias Jesús Por liberarme Gracias Jesús Por liberarme Él fue que te libero hermano La obra que hizo Es decir 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 Que Jesús Es decir Es decir Es decir Es decir Jesucristo Te ama Nos ama Gracias 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 Buenas tardes Gracias Gracias Gracias